El presidente de la República afirmó la ley que exonera el impuesto de valor agregado para los servicios turísticos que estén inscritos ante el Instituto Costalicense de Turismo. Estos estarán exentos los primeros dos años de vigencia de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Asimismo, se establece que estarán sujetos a una tarifa reducida del 4% durante el tercer año de vigencia de la ley. Estamos hablando del 1 de julio del año 2021 y una tarifa reducida del 8% durante el cuarto año de vigencia de esta ley, es decir, el 1 de julio del año 2022. También a partir del quinto año, es decir, el 1 de julio del año 2023, estarán sujetos a la tarifa general del impuesto sobre el valor agregado. Las obligaciones tributarias de vengadas desde el 1 de julio de 2020 hasta la entrada en vigencia de la reforma contenida en esta ley se deberán declarar y pagar al fisco en los términos previstos por la ley. Según informaron, esta es una forma de colaborar con uno de los sectores más afectados durante esta pandemia, como es el turístico.